Gracias. 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 Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. Nice to see you again. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Nice to see you too. Okay. We're going to start just in a minute. We're going to give, like, just a time in order the rest is getting connected. But as soon as they get connected. But as soon as they get connected, I would like to ask you, how was your day? I was today. My day is calm. Your day was? Yes. Calm. Calm. Ready. Tranquilo, teacher. Relaxed. 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 Okay. Okay. That's cool. Okay. Somebody else? I have two hours and 30 minutes in the traffic in Santa Ana. Oh, my God. Oh, my God. That was terrible. Yes. Two hours and 30 minutes. Yes. Damn. So it was, like, almost the class. Casi el tiempo que se toma en la clase. Yes. Damn. Okay. I'm sorry. But be strong. Yes. Okay. Excellent. Silvia. Okay. The rest. How was your day? Teacher d'ay? Teacher de usted, ¿cómo sigue? Ah. Gracias a Dios ya mejor. Todavía no he mejorado al 100%, pero... Ah. Se escucha todavía. Si, si. Todavía. Pero ayer si me puse bastante mal. Ay. No. Ajá. Amanecí que no podía hablar mucho y este... me dificultaba al momento de hablar sentía como una incomodidad en la garganta pero tuve reposo de hecho en la escuela estoy incapacitado en la escuela desde el miércoles sí, es que eso es bien difícil cuando uno es aléctrico sí, sí, entonces pero bueno, ayer me tomé un medicamento bastante fuerte estuve con unos T y hoy sí, ya por lo menos la garganta ya me siento mejor, pero todavía acá la obstrucción la tengo sí, y como no ayuda porque usted habla pues sí así que pero ayer sí, definitivamente no podía, por eso yo hablé con los encargados, que sí, ayer sí sentía que no bueno, incluso en la última clase se fijaron que estuve bastante mal sí pero hoy ya estamos listos para hacer bulla vaya, qué bueno ok, gracias ok, y el resto ¿cómo fue tu día? vamos a ver a Ana it was good and I was working but in the afternoon I I was visit visit oh, you were visiting my friend oh, perfect yes that's cool excellent ok ok we're going to start with the class as soon as you listen your name please tell me present ok Alejandra Vanessa Mora Rodriguez ok me dijo que iba a estar de bien present ok, sí excelente Ana Marisol Mendoza Pineda present ok Ángel Alexander Guardado Navarrete Brenda Iris Camilla Pérez present ok present Carolina Yamilet Hernández Landaverde present teacher ok Claudia Guadalupe Arias de Gómez present teacher ok Claudia Ivette Samayoa Castro Gilda Xiomara Soriano López present teacher ok Iris Elizabeth Salazar de Flores present teacher una 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 ahorita voy en tráfico teacher voy a estar solo de oyente perfecto perfecto gracias bueno Irma de Los Ángeles Flores Guevara present teacher ok Jessica Rosmery Olmedo Fuentes present teacher ok Karina Melisa Estrada Aldana Mayra Roxana Hernández Flores Miguel Ángel Dominguez Santos present teacher ok Nelson Iván Alfaro Flores Olga Marlene Gómez Ríos present teacher ok ok Zenaida América Domínguez Ascensio Silvia Suleyma Rodríguez de González present teacher ok William Mauricio González García ok Johanna Beatriz Soraya Suleyana Acevedo ok alguien de los que no haya mencionado y recién se vayan conectando teacher Karina no right t-shirt yes yesterday i had a problem with hunger number 12 and well have don't eat that I don't know if it's correct um uh her though wasn't thirsty is correct ok hunger number 12 let me check en este caso usted se ha adelantado usted verdad la tarea 13 12 12 12 es la 12 sí ok en cuál es qué número es que yo no entendí realmente cómo es que quieren ahí es que dice que escriban las oraciones positivas en tiempo pasado negativo entonces la primera es her dog was thirsty yo la he hecho como her dog wasn't thirsty no sé si es correct sí si es negativa sí así tiene que ser y el resto igual este la dos yo la he hecho como I couldn't find on the street I couldn't I couldn't sí no entonces ahí está utilizando otro tiempo es que como dicen pasado negativo pero estamos hablando de simple present y el cool es pasado del ken entonces hay ken no 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 el ken y el y el el ken es el presente y el cool es el pasado verdad si les dije pero en este caso hemos visto ken y cool como presente ambos ok acá no estamos hablando en esta tarea no estamos hablando de ken ni de cool sino que estamos hablando de simple present simple past ajá entonces ahí no tiene nada que hacer el cool ni el ken ok entonces la 2 como iría ok bueno ya vamos a ver ese ese tópico ajá va ok gracias ok ok very nice let's start claudia me dice que tiene problemas con el inter ok si en dado caso usted logra solventar me avisa ok estoy conectada pero se me está así como intermitente hoy ok 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 perfect ok vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos porque ayer verdad nos tocaba iniciar con la unidad 3 que hoy vamos a iniciar con ello entonces pero en unidad 1 unidad 2 que que fue lo que estoy moviendo vamos a ver si recuerdan hello hello instrucción instrucción for using the wall blue light too and blue light ok yes hemos verdad en la unidad 1 y 2 hemos estado viendo diferentes topics uno de ellos fue lo que vimos últimamente verdad el blue y el blue light yes excellent que más hemos visto con no con no can't no can't no right right quantity worse quantity worse perfect what else hello Jessica Jessica no le alcancé a escuchar bien hello Jessica creo que no se escucha ok may and might yes very nice and for for possibility can for information can yes and can and cool yes very nice perfect what else what else se recuerdan que oímos el have to y el has to have to and have to yes teacher ajá verdad ok very nice ok todo eso que hemos visto son por los modales verdad para poder hablar sobre eh permissions para poder hablar de possibilities to talk about what you can and you cannot do to talk about what would you like to do ok hemos estado viendo para eso verdad como poder expresar eso ok ahora ya vamos a pasar a hablar sobre tiempo pasado eh y ya lo hemos visto que se llama el simple past verdad simple past and past of be verdad que son dos que van juntos ok entonces vamos a empezar con eso pero antes vamos a continuar con esta parte de ah de el libro ok me confirman si pueden ver la pantalla por favor yes teacher yes teacher ok 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 very nice perfect ay Dios ya no quiere la computadora ok hoy sí ok vamos a iniciar con la unit number uh three we're gonna start with this part ok let's check vamos a ver si me ayuda a leer Miguel Ángel can you help me to read this part I will be able to processing understand customers opinions about a product of service they receive perfect unit three I will be able to process and understand customers opinions about a product or service they receive vamos a repeat I will be able to I will be able to Process and understand customers. Process and understand customers. Opinions about product or service they received. Opinions about products or service they received. Perfect. Ok, vamos a ser capaces, dice, de procesar y entender, ¿verdad? Las opiniones de los clientes sobre un producto o un servicio que ellos recibieron, ¿verdad? A eso se refiere en esto, ¿verdad? Desde el momento que vemos ellos recibieron, nos da a entender que vamos a hablar en... Pasado, ¿verdad? Perfect. Vamos a ver. Vamos a ver si me ayuda Brenda Iris a leer esta parte. Ok, teacher. Ok. Listen, Ana. Let's ask. Let's start at a partner. We do customer call. How can you help with things? Write a list of ideas. Ok, perfect. Repeat with me. Ask a partner. Ask a partner. Ask a partner. Why do customers call? Why do customers call? Ok. Why do customers call? Why do customers call? How can you help them? How can you help me there? Write a list of ideas. Write a list of ideas. Ok. Dice, ¿verdad? A preguntar a preguntar a un compañero por qué el cliente llama? ¿Cómo puede usted ayudarle a ellos? Y hay que hacer una lista. Ok. Vamos a ver. Vamos a escuchar por en este caso. William. Ok, teacher. Ok, William. Why do customers call? Why do customers call? For help? Perfect. For assistance? For assistance, yes. For buy? Hello? For question information? Ah, yes. Yes, for question information. Get price? Get price, yes. Providence once? Yes. Excellent. Explain. Yes, some explanation. And complain. And complaints, of course, yes. Very nice. Ok. Ahora, How can you help them? Imagínese que usted trabaja en un lugar donde tiene que recibir llamadas. Usted es el encargado. Usted es el receptionist. Usted recibe las llamadas sobre las quejas. Porque es raro que le van a hablar para agradecerle porque usted envió bien el producto. Siempre se habla porque hay algo de disconformidad. Ok. 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 How can you help them, William? What What is the What is the How do you say The guarantee? The guarantee? Guarantee? Yes. That my phone The guarantee of my phone, yes. Ok, what else? What What's Your price? Yes. The price, yes. Ok. Ok, pero en este caso En este caso Es más que Más que todo ¿Verdad? Eh Como consultar Sobre alguna O alguna Conformidad Por ejemplo De si no me habían dado La garantía Yes. Ok. ¿Cuándo lo voy a recibir Si lo hice en línea? Ok, pero en este caso Usted Usted no es el cliente Sino que usted es Eh El vendedor Ok, en este caso El que está en el call center Right Entonces la pregunta es Yo tendría que preguntar Yes How can you help them? O sea ¿Cómo los puede ayudar Usted a esas personas Que le están llamando Para Expresar lo que usted Me mencionó antes? Ok Ok To provide To provide The correct information Yes Ok What else Ok Ahora hagamos una cosa William Ok Ahora hágale usted Esta Elige un compañero O compañera Hágale esta primera pregunta La pregunta Esta primera Esta que la estoy marcando La ve, ¿verdad? Ask a partner Why do customer calls? Esta primerita Luego Cuando él ya le haya dicho O ella le haya dicho Por qué los clientes llaman Usted le hace esta otra La que yo le hice de última Ok Ok Do it Ok 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 As a partner Why do customer call? For information And help Or about Get the price How can you help them? Provide the information About About the request Ok Ok Perfect Entonces Ana Usted elija una compañera O compañero Y haga la misma pregunta Ok Olga Ok Why do customers call? Why do customers call? Excuse me I don't know here But the customers call About the Problem To product Or the Question the price Ok How can you help them? I ask Because the Guarantee What time Was The What time Was The Bar En Lo paso al área De De Garantías Ok Perfect Very nice Ok Olga Ahora usted Elija un compañero O compañera Para preguntarle Sobre Why do customers call? Y How can you help them? Ok Son dos tipos de questions La primera es Por qué los clientes llaman Y la segunda es Cómo les puede ayudar Ok Como usted Ok Recuerden que esta pregunta es Entre compañeros de trabajo Verdad Que Que ustedes trabajan En el área de atención al cliente Ok Eso Eso vamos a imaginar En este momento Nos vamos a posicionar No como los compradores Sino Como los vendedores Cómo no Vaya Zenaida Está por ahí Yes Good evening Good evening Why do customers call? I call For Your help Because I don't understand The information For My Guarantee Phone Ok How can I How can you help them? I need Ok Recuerde Zenaida Que Le Le pregunta Que por qué llaman Los clientes Verdad Y Por qué Pueden llamar Los clientes Verdad Al negocio Luego le preguntan Ok Que cómo usted puede Ayudarle a ellos How can you help them? Ajá Ah ok Ok Yo había entendido Que yo era la que Necesitaba la ayuda No no Ajá Es que Por eso les decía Están entre compañeros de trabajo Y se están Como haciendo la pregunta De por qué Llaman los clientes Por qué piden esto Right Y luego que Cómo pueden ayudarles Ustedes Como encargados Del trabajo Podría ser Listen to Their Question Ok And directing Then To the department Involved Excelente Lo Estaba Yo solo quería esperar Que alguien lo mencionara Una de las primeras cosas Cuando Cuando nosotros Estamos Trabajando con Con En este caso Atención al cliente Lo primero es que El cliente tiene la razón ¿Verdad? Es Entonces lo primero que hacemos Es escucharle Listen to them Lo dejamos que tire Todo el veneno Que va a tirar Y nosotros Sin interrumpir Nada Que nos trate De lo que nos va a tratar Que Que somos esto Que lo otro Que no sé qué Cuando ya le haya bajado La revolución Ya usted empieza a preguntarle Poco a poco Poco a poco Entonces Si es un malentendido Del cliente A medida Usted con la Ética Que usted le vaya preguntando Las cosas Él va a ir cayendo Que es el error Entonces lo primero es Correct Listen to them Yes Listen to them And give them The reason And apologize ¿Verdad? Y disculparse Son tres cosas claves ¿Verdad? Primero escucharlos ¿Verdad? Luego después de eso Darles la razón Y disculparse Si cuando usted Habla a un call center Usted puede salir Enojado ¿Se recuerda Que la vez pasada Les decía Usted puede salir Enojado Y la persona Que lo está atendiendo Le dice Comprendo Las disculpas Del caso Le pido Que por favor Me brinde El número De no sé qué Y empiece Con una voz Tan suave Que por momentos Usted se le olvida Que está molesto O molesto ¿Verdad? Ok Pero vamos a ver Zenaida Usted se había quedado A medias As a partner Why they Do customer Call For help For assistance Yes And Understand Ok Perfect Y ahora La segunda La segunda Pregunta How can You help Them Ah ¿Cómo se dice Transferir? Ah You transfer Can Can you Repeat Please Transfer Or Trans Transfer Transfer Okay I Transfer For Department Ventas Okay Okay En este caso Sería For the Department Of Sellings For the Department Of Selling Yes Yes Okay Very nice Ahora Senaida Usted elija Una persona Para hacerle Esa Question Carolina Hello Hello Ask Ask A Paramer Why do Customer Call The Customer Call Help Request Information Get Price Assist Y Provide Con Information Ok Perfect La Segunda Help Them Um Eh Listen Listen The Customer Um Excuse Me Eh Be Cleans Be Clients Be Kind Ajá Be Clients Eh Luego Uh Request Information Ok Y Uh Así help help the client ok, very nice excellent ok, perfect entonces hemos llegado a la conclusión, ¿verdad? que the customers call because they need help ¿verdad? they have a complaint tienen una queja they have a problem ¿verdad? no tienen un problema they have or they need more information right and they need to solve a problem necesitan solventar un problema ¿verdad? that's why they call ¿verdad? ok, excellent ahora, cuando hay alguna más que ustedes tengan ahí no ok cuando ya nos vamos a la segunda a la segunda pregunta how can you help them estamos claros que tenemos que buscar la forma de ayudar yes look the way in order to help them ok and then listen to them listen to them también nos decían transfer the call or redirect the call with the area in charge ¿verdad? con el área encargada hay que saber ¿verdad? si es un tema por ejemplo si hay áreas en este caso de trabajo no voy a ponerme a contestar algo de una área en la cual yo no estoy encargado entonces tengo que transferir esa llamada a esa área para que ellos den la información correcta ¿verdad? perfect ok acá tenemos miren lo que es unas expresiones ¿verdad? algunos tipos de vocabulario ¿verdad? repeat repeat after me repeat pick up the phone pick up the phone pick up the phone pick up the phone ok understand 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 Understand, explain, 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 complain, complain, ok, explicar y quejarse, verdad, complain, complain, no es problema, complain, and then we need help. Help. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, acá tenemos dos cuadros, miren. Tenemos el de Customer. Repeat, Customer. 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 ¿Y qué dijimos que era Customer? Cliente. Ok, Client, ¿verdad? Cliente. Puede decirse Client or Customer. Y luego tenemos Companies Representative. Companies Representative. Companies Representative. Companies Representative. Ajá, ¿a qué se refiere acá? El representante de la compañía. Yes, el representante de la compañía, ¿verdad? Ok. Ok, perfecto. Sorry. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, se van a tomar un momento para seleccionar las que están acá y van a poner ahí cuáles son los que van con Customer y cuáles de estas van con Companies Representative, ¿ok? Ok. 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 Gracias. 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 OK, finish. ¡Suscríbete! 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 ¡Y el resto! no no yet no yet ok tell me when finished let me know finished finished ok and the rest finished finished excellent ok vamos a ver pick up the phone donde tiene que pick up the phone customer ok vamos a ver el customer que dicen los demás representative company company representative ok ok vamos a ver lo que dicen customer porque customer porque el cliente es el que elige el teléfono hola porque el cliente es el que elige el teléfono ok ok pero en este caso cuando se dice pick up the phone es porque ya hemos recibido la llamada delante el teléfono pick up es como quien dice contestar ok ajá se interpreta como contestar no 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 como hacer la llamada sino pick up the phone contestar levantar el teléfono como lo hacían ahí entonces a quién le corresponde al vender a la empresa al company representó ok entonces va acá verdad perfecto ok vamos a ver pick up the phone 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 ok very nice number number two understand 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 ok understand y este understand donde va company representative company representative ok va company representative verdad porque es comprender verdad en este caso al cliente ok ok number three explain 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 customer ok customer ok customer verdad customer company representative también teacher excelente eso iba les toca los dos verdad porque tiene que explicar por qué el customer llama y luego el company representative tiene que explain what what was the problem verdad por qué se dio el problema verdad correct ok complain repeat complain 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 ok y ahora con complain customer 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 ok customer right perfect correct help help companies representative ok companies representative representative y el customer no no el cual el cual el cual sí es también verdad porque si usted habla es porque necesita ayuda verdad sobre alguna duda del caso o del problema que tenga y el company's representative nos ayuda entonces como que va para ambos lados esta parte del health right request request information en ambos ok tan seguro que en ambos customer yeah ok request for information solicitar información ok ok puede ser por company's representative y también por customer verdad ok porque si digamos es un problema sobre un mal servicio o algo que le entregaron mal el company's representative necesita pedir información información verdad sobre el número de caso el producto que compró quien lo atendió el número de factura etcétera y luego el customer puede llamar para pedir información sobre algo verdad ok ok get prices customer customer verdad ok provide one's information company represent hello customer okay okay provide okay provide one's information company's representative yes company's representative yes company's representative verdad proveer la información right okay y podría ser también en customer verdad porque obviamente tiene que eh dar la información que el company's representative le va a pedir, ¿verdad? Ok, assist. Repeat, assist. Assist. Hagamos el T al final. Pero no el T, sino el T de la letra. Sí, assist. Assist. Excellent, assist. Assist. Ok. Buy. Buy. Ah, pero assist. ¿Con quién va a assist? Company's representative. Company's representative. Perfect. ¿Y el buy? Customer. 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 Perfect. Call. Customer. Customer. Acá sí está lo que decía William, ¿verdad? Es el cliente el que llama. Ok, aquí sí ya dice llamar, ¿verdad? Yes, entonces es. Customer. Ok. Receive. Receive. Company's representative. Ok. Company's representative. Perfect. Vamos a ver una vez más. Repeat. Pick up the phone. Pick up the phone. Pick up the phone. Ok. Pero necesito que hagamos esa actitud, ¿verdad? De producirlo like American. Pick up the phone. Pick up the phone. Understand. Understand. Explain. Explain. Complain. 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 Help. Help. Request information. Request information. Get prices. Get prices. Provide one's information. Provide one's information. Assist. Assist. Buy. Buy. Call. Call. Receive. 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 Ok. Perfect. ¿Alguna duda en uno de ellos para pronunciar? No. No. Ok. Ahora. Vamos a leer esta indicación. A ver si me ayuda. Claudia. Creo que ahorita sí. ¿Verdad, Claudia Guadalupe? Sí. Ok. Si me lee esta donde dice In Context. Toda esta parte. In Context. No logro ver en el inicio. No, no voy a leer aquí del medio que tengo. Ok, perfecto. En Context. Choose the department where you work in a friend, explain to a partner what activities you did. Ok, perfect. Repeat with me. Choose the department. Choose the department where you work in the friend, explain to a partner what activities you do there. ok, dice que vamos a elegir un departamento donde nosotros trabajamos vamos a elegir un departamento donde nosotros trabajamos y hay que elegir un amigo y luego dice explain a ese amigo o a ese compañero hay que explicarle que actividades usted realiza ¿verdad? por ejemplo ¿what do customers call for? repeat ¿what do customers call for? ¿what do customers call for? ok ¿what was the last call you had about? ¿what was the last call you had about? excellent one more time ¿what do customers call for? ¿what do customers call for? ¿what was the last call you had about? ¿what was the last call you had about? the last call you had about ok, perfect vamos a hacer una cosa ahorita vamos vamos a hacer esta parte donde dice ¿what do customers call for? contesten eso ahorita ustedes ahí contéstenlo escríbanlo ¿verdad? ¿what do customers call for? la pregunta está en presente esta no está en pasado está en presente ¿ok? y la segunda pregunta dice ¿what was the last call you had about? ¿cuál fue la última llamada la última llamada que usted que usted tuvo y sobre qué ¿verdad? ok esto no es que nosotros trabajemos en ello pero nos vamos a imaginar que trabajamos en una área ¿verdad? por eso dice elija un departamento donde usted trabaja ¿verdad? y luego nos vamos a empezar a preguntar entre nosotros ¿ok? ok 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 let's do it contéstenla recuérdense que si estamos haciendo la pregunta con do estamos hablando del simple present simple present perfect y acá tenemos esta sí es en pasado ¿verdad? tell me when finish ok ok Gracias. 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 Yes. Aquí creo que me he perdido. Cuando dice que para qué llaman los clientes, tengo que usar parte de las que hemos escrito acá. Claro, sí, pero nada más que ya la vamos a utilizar con el tiempo correctamente, ya no solo diciendo health, service, no, sino que they call for y vamos agregando, they call for, bla, 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 ya con el tiempo bien utilizado. Ok. Ok. Thank you. Excellent. Thank you. Gracias. 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 The rest. I'm finished. Okay. Let me know when you finish. Finish. Okay. Excellent. Okay. And the rest. Do you finish? Finish. Excellent. Okay. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a empezar con Carolina. Vamos a ver Carolina. Vamos a ver Carolina. Okay. What do customers call for? Customers ask for information about the product size, color, and price. Perfect. Okay. What was the last call you had about? The last call I had was from a client requesting an invoice, prescription, and an insurance form to be filed out. Excellent. Okay. Right. Perfect. Okay. Okay. Ahora usted elija una compañera o compañero para hacer lo mismo. Jessica Rosnery. Jessica? Jessica? ¿Alguien más? Alguien más, sí. A ver, ¿quién más? Gilda. Sí, 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 estoy aquí. Hola, Gilda. ¿Qué llamas al cliente? Client, sobre los repuestos. Sí. Hola, hola. ¿Estás escuchando? Sí, sí, perdón que estaba ahí tosiendo. Ok, ok, pero vamos a ver. La pregunta era, what do customers call for? ¿Cómo la empezó a contestar? My customer is about the motorcycle. No, 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 no. Ok, está bien, verdad, está bien. Sí, pero la pregunta es, what do customers call for? ¿Qué sujeto es customers? Cliente. Yes, pero ¿en qué se convierte en el sujeto? They. They, verdad, porque tenemos la S. Entonces tenemos que iniciar. Customers call for, o they call for. Ok, esa es la idea, verdad, que nos enfoquemos a eso, de cómo iniciar. Ok, Gilda. No, no, si es que la lleva bien, lo único que tiene que hacer es el orden de la estructura. The customer call. The customer call about the motorcycle. Motorcycle, ajá. Repuesto. Ok, en este caso puede ser. The motorcycle store. The motorcycle store. Ajá. Perfecto. Ahora la siguiente pregunta, Carolina. Number two. What was the last call you had about? Yesterday, because the man spoke very upset that the product that did not meet her expect, Okay, his expectatives. Okay, his expectatives. His expectatives. Yes. Okay, perfect. His expectatives. About he. De él, de él, de él. Yes, yes, con lo que diga, his expectatives, ya se está refiriendo a él. Okay. Ahora, Gilda, usted le va a hacer esas dos preguntas a un compañero o compañera. Okay. Mike. Miguel, are you there? Right. Okay. Good night. Good night. Good night, Gilda. What do customers call for? This day in N2 is the call of problem. No, no. Problem making. Sería lo mismo, Miguel. La primera pregunta es, ¿por qué llaman los clientes? Why do customers call for? In my department, call the customers for request your reform invoice for your retaseo. Okay. What else? And. For information. Throw driver. Flet. Okay. Perfect. Ahora la segunda pregunta, Gilda. What. What. What was the last call you heard about? Had about. Had about. Had about. Had about. Had about. In the border. In the border. Sucursal. Sucursal es sucursal, teacher. In the border, sucursal. Okay. Vamos a ver. ¿Se recuerdan cuando vimos ese vocabulario? Branch. Okay. Okay. In the borders, branch. Okay. Perfect. Ahora ustedes, Miguel, elija una compañero o compañero para hacerle esa pregunta. Claudia. Cualquiera de las dos Claudia. No. Especifique una. Claudia Guadalupe. Okay. Okay. What do customers call for? They call for about financial service, interest rate, resolution of compliance, bank account. Excellent. La segunda. What was the last call you heard about? The last call I am about resolution for credit card operation. Excellent. Perfect. Okay. De ustedes depende que la actividad sea dinámica, ¿verdad? Okay. Vamos a ver, Claudia. Ahora usted. Haga la pregunta a su compañero o compañera. ¿Permitan? Quiero ver. ¿Brenda Iris? ¿Hola? ¿Brenda? ¿No estará? ¿No estará? ¿No estará? ¿Entonces alguien más? Claudia. Me toca. Sí. Ah, creo que no está conectada, Claudia. Ah, William. Hi. Okay, William. What do customers call for? The customers call for complying with a refrigerator. Okay. 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 What, what was the last call you had about? The last call you got about this problem was last week. Okay. Perfect. Ahora William, usted elija una compañera o compañero. Alejandra ya participó. No. Alejandra. Pero creo que Alejandra dijo que estaba de oyente, no sé si. Okay. Ahí está Ana. Zenaida. Okay, Zenaida. Iris Elisa, Karina. Zenaida. Okay. Okay. Very real. Okay. What, what do you customer call for? The customers, the customer needs medical assistance for flu. What was the last call you had about? The last call I had was to request help with information test hobby. Okay. Thank you. Okay, Zenaida. Ahora usted elija alguien más. Ana Pineda. Okay, okay. What do customers call for? The customer calls for more detail about the stay in the hotel. 7 Okay. What was the last call you had about? la última llamada fue para hacer una reserva excelente ahora usted, elija falta Iris, Elizabeth, Karina Olga ok Karina ok what do customer call for the customer call for because get more need more information about the preparation of the product excellent ok what was the last call you had about the last call is about the information of the what what was about verdad sorry ok the last call was about no is ok ok excellent the last call was about the material of make the cake so the customer need the need explain of the preparation of the cake excellent ahora Karina usted elija creo que solo Iris me queda ya y Olga ok Iris hello ok what do what do customer call for Iris they call for quality in their product and more promotion and more promotion ok what was the last call you had about it was for information about the warranty of a product and to consult a promotion promotion ok excellent ahora usted le toca elegir a Olga ok Olga what do your customer call for ok they call for request information about the protected areas for example animal trees water and gender equality excellent ok what what was the last call you had about i just transfer them with the areas in with the specialist perfect ok very nice ¿verdad? pareciera como sencillito ver estas dos preguntas ¿verdad? pero implica information ¿verdad? como arrange information les les interrumpí en esto porque si ustedes se fijan estos temas los hemos venido viendo de módulo en módulo ¿verdad? en uno va más teoría que vayamos entendiendo el uso ahora viene cómo irlo utilizando en la práctica entonces yo por eso cuando ustedes me contestan de una vez sin utilizar la estructura les digo no así nos vamos con la estructura porque aquí para allá tenemos que irnos acostumbrando ya con perdón ya con la estructura ok but well done bien hecho ok y ahora venimos a esta parte vamos a ver how to use passive be in simple pass affirmative vamos a ver repeat how to use passive be repeat how to use pass of be simple pass affirmative and simple pass affirmative and simple pass affirmative okay perfect ok se recuerda que la vez pasada vimos simple pass verdad les dije que estaba el passive be y estaba el simple pass ambos son pasados simples verdad con la única diferencia que con el passive be se recuerda que les mencionaba con el uso del passive be en este caso vamos a hablar solo de affirmative ajá vamos a ver si recordamos un poco que les decía del passive be tratemos tratemos después del once va a repair point va a ser normal vamos a ver las demás ya tenemos una dicen que después del was o el where el verbo va a ser normal que dice el resto ok vamos a ver ya tenemos dos versiones iguales que dicen los demás ok en presente qué significa to be zero star ok qué significaría en pasado que estuvo o fue ah ajá ya vamos agarrando verdad entonces en pasado sería estuvo o fue ok acá tenemos qué es esto qué parte qué parte es esto subject muy bien y esto verbo 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 ver to be in past right not to be in past y esto es verbo es verbo esto es verbo verbo su es verbo o no es verbo no 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 complement it was a great experience recuérdense que les dije cuando utilizamos el was o el were no hay un verbo porque el verbo principal es was o es where en este caso esto es complement 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 and complement miren este excited este excited no es verbo es un adjetivo tú nosotros estábamos emocionados por el servicio excited acá se vuelve como un adjetivo estábamos emocionados right ok entonces significa que cuando llamamos was o llevamos were no llevamos otro verbo por qué porque este es el verbo principal en esta parte de la oración right ok yo no puedo decir I was work no puedo decir I was work porque entonces estoy diciendo yo fui trabajo o yo era trabajo verdad ahora yo sí puedo por ejemplo verdad yo estuve trabajando o no no ese es otro tiempo ese es otro tiempo en pasado yo estuve yo estuve pero se eso me suena I was work ajá no no suena como yo estuve ok perfecto lo que les quiero pedir es que no pensemos en español ok porque eso es lo que pasa claro en español sí nos suena como eso verdad o sea sí se puede en inglés no se puede ok en español nosotros sí verdad pero ni aún verdad vamos a ver I was work si yo digo I was work yesterday está correcto no 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 porque está diciendo para el verbo porque was es pasado y work es presente está redundante was está en pasado y work está en presente entonces tiene que ser así pero si dijera I was work no tampoco sí ok esa es la idea esa es la idea ajá no no vale yo no 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 se puede vamos a ver si usted lo traduce dice yo era trabajo ayer was no ser yo no pero como was es ser va a estar es ahora voy voy con la otra traducción yo estaba yo estaba trabajo ayer yo estaba trabajo ayer no este sí pero este es otro tiempo este no es simple pas este es pasado progresivo ese no lo hemos visto aún todavía falta que verlo verdad pero ahorita estamos viendo pasos quiero que nos enfoquemos en eso solamente el pasado del verbo to be ese otro tiempo que ustedes me mencionan se llama pasado progresivo que lo vamos a ver más adelante ahora si yo digo esto ¿está correcto? yes 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 ¿por qué? yo estuve en el trabajo ah porque word ya es parte del complemento está como complemento no como verbo porque no es verbo ajá excepto sino que está como nombre yes entonces y pasa parte del complemento eso es lo que quiero que entendamos que cuando vamos a utilizar was o were aquí puede ser were vamos a ver were you were at work I'm sorry you were at work yesterday tú estabas en el trabajo ayer entonces lo que necesitamos mire vean la diferencia ¿qué es lo que cambia? at el at solo fíjense cómo es el inglés cualquiera puede decir sí teacher pero cómo no me va a entender usted si solo es el at que no lo he hecho no el inglés es así ¿verdad? una cosita una letrita una pequeña letrita puede cambiar todo entonces cuando vamos a hablar solamente del pasado ya les expliqué si ustedes quisieran hablar de estaba trabajando es otro tiempo ¿verdad? ya se los expliqué pero eso no lo metamos ahorita solo pasos vi entonces I was at work yesterday yo estaba en el trabajo ayer tú estabas en el trabajo ayer no va a verbo después del was ni después del were ok en algunas ocasiones puede ir el verbo ¿verdad? algunos verbos que se puedan utilizar por ejemplo para decir estaba ¿verdad? por ejemplo I was in the cinema I was sad yesterday ¿y esta está buena? no ¿cuánto el act dicho? ¿cuánto el act el act o cualquier otra cuestión para convertirlo en cómplice ¿el sad qué es? está correcto triste está correcta ah sad I was sad yesterday estuve triste ayer sad es un adjetivo ¿verdad? yo estaba triste ayer ok muy bien este es un estado para expresar estados de emociones ¿verdad? utilizamos el was I was sad yesterday I was happy yesterday I was upset yesterday ¿verdad? ahora I was tired es correcto because sé que estuvo cansado ayer ok eso es lo que me interesa que aprendamos ¿verdad? cuando yo les hago la pregunta how was your day yo he escuchado que muchos me utilizan este este tipo de estructura yo no les he dicho nada porque sabía que faltaba esta parte que todavía la vieron ¿verdad? pero necesito que aclaremos eso ¿verdad? ok cuando utilicemos was en where va a ser para hablar sobre estado de emoción en pasado ¿dónde estaba en pasado? ¿verdad? ¿y qué fui? por ejemplo digamos que yo hoy soy maestro un ejemplo pero vengo de aquí a 10 años yo ya no soy maestro sino que soy el presidente de la república imaginemos ok que sencillo teacher me fui bien alto ok y viene ok y alguien me pregunta y estamos en una discusión y me quiere hablar de la educación y vengo y le digo ok you cannot lie to me tú no me puedes mentir because I was a teacher porque yo fui un maestro because I was a teacher yo fui un maestro ¿verdad? es como que diga en futuro I am a teacher yo soy un maestro ¿verdad? y solo lo traducimos cambiando el am por el was was y digo I was a teacher ¿verdad? ok y como que diga I was at the gym yo estaba en el gimnasio yesterday ¿verdad? I was at the stadium last month yo estuve en el estadio el mes pasado I was I was in Nueva York in New York ¿verdad? I was in New York the last week yo estuve en Nueva York la semana pasada ok lugares donde ustedes estuvieron físicamente o algún tipo de función que ustedes estuvieron ante ¿verdad? como maestro I was a manager of that company yo fui un gerente de esa compañía ok estamos hablando exclusivamente del pasado of B ok y share yes and is it is correct as we say when you ask ask queen ajá ajá for the how was your day ok is correct how was your day how was your day esa es la pregunta que yo les hago how was your day yes ¿cómo estuvo su día? then algunos me dicen my day was perfect perfect ¿verdad? en muchos decimos I was I was good eso pero si ustedes se fijaban yo no les decía nada ¿verdad? ¿por qué? porque todavía faltaba esta parte lo habíamos visto en teoría pero ahora ya es más práctico ¿ok? ok otros me otros me decían my day was relax mi día estuvo y aquí hay que ponerle al final esto porque estos son adjetivos ¿verdad? estados de emoción mi día estuvo relajado en la hamac en la hamaca con mi sodita viendo tele jugando no sé qué o haciendo limpieza en la casa etc ok otros me dicen my day was was ah sí me faltó was I'm sorry ah me llega ya ves que estamos en la jugada my day was awful ¿verdad? cuando decimos my day was awful estamos diciendo mi día estuvo horripilante ¿verdad? ok entonces cuando yo les hago hola es lo mismo que decir my day pero es correcto sí porque el hace referencia a my day ok thank you ok perfect ahora sí ahora no les voy a perdonar cuando yo les pregunte how was your day ¿verdad? ya no voy a querer que me digan I was worse no ¿verdad? me van a contestar my day was perfect my day was relaxed my day was awful ¿verdad? awful significa terrible ¿verdad? que quizás en el trabajo lo regañaron sin querer hizo una mala venta una mala atención y que se le mezclaron todos los problemas entonces su día fue terrible my day was awful mezcló los billetes de 20 con los 15 híjole y se le fue unos pegados todavía ahí bien ¿verdad? pasa pasa en el trabajo esas monedas de dólar que parecen corazón sí por ejemplo yo les podría decir my last class was awful mi última clase fue terrible porque sinceramente yo me sentía fatal my last class was awful nada comparado hoy la clase pasada terrible ok esta no my day was my class was perfect puedo decir yo mañana le voy a decir my class was perfect que hoy sí mi clase estuvo perfecta ¿verdad? ok ¿estamos claros con esta parte? yes yes ¿seguros? segurísimos yes pregunten pregunten teacher I have a question ok se me olvidaba ¿cuándo se usa was y cuándo se usa well? ah vaya ven todavía no estaba de todo claro ok was ¿cuáles son los sujetos que se utilizan con el was? he he she she it it and I and I perfect ¿cuáles son los sujetos que se utilizan con el were? we you they we you and they ok entonces es es que la derivación del verbo to be en presente ¿cuál es? um is are ¿verdad? yes ok en pasado es was and were nada más esa es la derivación ok ¿hay alguna pregunta? yes perfecto ahorita ahorita no nos enfoquemos en la pregunta sino simplemente en afirmativos ok ¿puedo borrar? yes ok lo mismo es acá ¿verdad? aquí puede ser you aquí puede ser they nada más que usted va a saber utilizar el 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 pasado del to be acá con el sujeto ok excellent voy a borrar entonces no más preguntas ¿verdad? con el pasado del be ok bueno yo comprendo que está claro ok y ahora sí nos vamos a la parte del simple past ¿verdad? past of be y simple past ambos estamos hablando del pasado simple pero este tiene su peculiaridad igual que igual cuando decimos present simple ¿verdad? presente simple presente simple y tenemos verbo to be right ahora en el simple past ya es la acción miren ya tenemos ¿qué es esto? subject ¿y esto? verb ¿verb en qué? past en past ¿y esto? complement complement ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? en past of be no lleva el verbo teacher después del guan ok muy bien ¿alguien más? simple fast dígalo dígalo el verbo en pasado ok the simple fast is an action stick in the point le dio en el grano ok esto es donde estuve y que fui ver pero no el verbo fui de ir sino de lo que fui ¿verdad? por ejemplo fui un mecánico fui doctor fui novio de él o fui novio de ella ¿verdad? perdón novia de él o novio de ella ¿verdad? eso ¿verdad? para eso utilizamos el simple past ya es para el action pero tenemos que tener claro que ahorita estamos hablando solo de afirmativo ¿verdad? que el verbo va en pasado miren en pasado unos llevan idea al final otros son irregular verbs que cambian su forma ¿verdad? ¿se recuerda que hablamos de eso? ahora vamos a hacer a cambio la otra diferencia es que acaba verbo to be y acá no llevamos verbo to be en simple past no va verbo to be si ustedes se fijan no hay verbo to be miren no hay verbo to be en cambio en el past of be si verbo to be pero no hay verbo en pasado porque este es adjetivo ok vamos a ver la que teníamos ya rato i was at work i'm sorry se logra a ver bien verdad hello yes ok yes yes i was at work yesterday yo estaba en el trabajo ayer estamos haciendo esta oración con el pasado de ahí no hay acción verdad que no hay acción solo se está diciendo dónde estaba ubicado ahora hagamos la acción i worked yesterday is it correct it's correct ok yes it's correct en una dice yo estaba en el trabajo ayer y en la otra ya es la acción yo trabajé ayer verdad significa que en este caso acá el work es nombre y acá el work es verbo verbo verdad hoy sí verdad ya vamos entendiendo cómo es verdad ok aparte yo no puedo decir solamente i worked yesterday yo puedo decir i checked emails yesterday esto es lo que usted ya hizo esto es lo que usted hizo mientras estaba en el trabajo verdad i was at work yesterday estaba en el trabajo pero ya la acción es i checked emails yesterday ok estamos claritos yes ok y lo mismo sería si queremos poner con she verdad she checked emails yesterday lo mismo lo mismo si queremos hacerlo con we we checked emails yesterday ahí todo depende de la acción que se desarrolle en la en lugar de trabajo verdad este es un ejemplo ok entonces esto ya implica acción ya implica lo que ustedes hicieron físicamente right right ok hay alguna duda no no ok vamos a ver repeat i was at work yesterday 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 i worked yesterday i worked emails yesterday She checked emails yesterday. No hay que pronunciar la D, sino que es una T al final. We checked emails yesterday. We checked emails yesterday. Esta parte es un poco difícil porque pronuncian esta y esta. We checked. We checked. We checked. We checked. We checked. Ok. Very nice. Ok. Entonces quiere decir que si yo les pregunto, how was your day? Digamos que yo le pregunto ahorita a Ana. Ok, Ana. How was your day? It was good. Ok. Ah. Permítame, permítame. Muy bien. Fíjense bien. Ana me dice. It was good. Hasta ahí me está respondiendo lo que yo le pregunté. Ahora, como ella seguido me quiere dar la más información, me dice because. Me da la razón del por qué el día estuvo bueno. It was good because. Ajá. Siga, Ana. Because I visited my friend and I enjoyed, enjoyed my day. Ok, ya se fijan, ¿verdad? La pregunta que yo le hago es. How was your day? It was good. Digamos que ella solo me dice, it was good. Vengo yo y le digo, why? ¿Verdad? ¿Por qué me da la clave que tengo que utilizar why? Porque acá tengo because. Significa que acá le he preguntado por una razón y él y ella me la está dando acá. Y luego la explicación viene acá. Ahora, aunque yo no le pregunte why, pero si yo le pregunto a usted, how was your day? Y usted me lo quiere decir de un solo. It was good because I visited my friends and I enjoyed my day. No hay problema. Sin que yo le pida la razón, usted me la está dando. ¿Verdad? Por ejemplo, Silvia, ¿verdad? Ya rato le pregunté yo, how was your day? Silvia no me dijo que, no me dio la expresión, pero yo entiendo que por el tráfico que estuvo, ella me decía, it was awful. Desastroso. ¿Verdad? Y ella me dijo, le digo yo, why? Y ella me dijo, I have more, ah, hay que poner el was, el because, perdón. Because, I have more than an hour in the traffic. ¿Verdad? ¿Verdad? Perdón, aquí no es had, I was. ¿Verdad? Le pregunto yo a ella, how was your day? Ah, my day was, it was awful. No, because I was more than an hour in the traffic. Porque estuve más de una hora en el tráfico. ¿Verdad? Entonces, ya ven, ustedes me pueden dar la razón de un solo, o yo les puedo preguntar why. ¿Verdad? Entonces, así trabajamos con este pasado simple y con el pass of be. Uno nos sirve para decir dónde estuvimos, cómo estuvimos, y el otro para la acción, ¿verdad?, que realizamos. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, Jeff. ¿No hay, no hay questions? Pregunten sin pena, sin miedos. Ahorita sí les puedo contestar, aquel día prácticamente no. Pregunten sin vergüenza. Ya saben que si usted me pregunta, yo les explico, no hay problema. Ok, y nos hemos enfocado solo en afirmatives, solo en oraciones afirmativas, ¿verdad? Solo en eso nos hemos enfocado. Ok. No question? Ok. ¿Puedo borrar? Ok, perfecto. Ya mañana sí les voy a estar, mañana, perdón. El lunes. On Monday. On Monday. Ya el lunes sí ya no les voy a perdonar si me digan I was work, ¿verdad? Ya, ya no se las voy a perdonar. Ok, perfecto. Ok, puchi, callejón las ocho, ¿qué no has sentido la clase hoy? Las ocho. Las ocho. Las ocho, ¿a ti? Yes. Las diez. Las diez, perdón. Las pastillas, pinche, las tienes bien. Miren, y esto que no me he tomado, lo que ustedes me recomendaron, si no estuviera diciendo que son las cinco de la tarde. Bien crazy. Sí. Ok, perfecto. Mañana vamos a continuar más, pero... El lunes, teacher, el lunes, teacher. El lunes, I'm sorry. Oh, my. Cómo me gustaría que así como me dicen el lunes, teacher, cuando yo les digo equation, me preguntaran. Cuando yo les digo volunteer, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a ver, se va a quedar conmigo... Karina, Melissa. Karina. Sí. Ok. Se queda conmigo después de la asistencia. No puede ser el lunes, teacher, because I have a problem with my bow. Ah, ok, perfecto, perfecto. Please. Ok, Miguel, entonces se queda usted conmigo. All right, teacher. Ok. Teacher. Sí. Y entonces la tarea, ¿cómo la hago para hacerlo? No se preocupe, es la tarea 13, ¿todavía tenemos tiempo? No, 12. Ay, estoy siendo perdido. Yo creo que ni cómo me llamó, me acuerdo. Ok, es la 12, ok, no se preocupe. Mañana vamos a ver eso. El lunes, teacher. All right, teacher. Come on. Yeah. I'm sorry. Teacher, mejor pase la asistencia ya, que yo creo que usted ya está más dormido, que despierto. ¿Qué ha tomado, teacher? Miren, yo no sé, a ver qué me han dado en este té, ya voy a preguntarle a mi esposa, si es que no me la he echado algo acá, porque. Algo le he echado, teacher. Ando más perdido que lo perdido que hay en esta vida. El lunes será. Ok. Ay, teacher, alguna verdad quiere saber su esposa. De seguro, de seguro. Solo por eso me voy a dormir rapidito ahorita. Ok, vamos a ver. As soon as you listen to your name, please tell me present. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present. Ok. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok, Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present teacher. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present teacher. Ok. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Gilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Present teacher. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Present teacher. Jessica. Thank you. Jessica Rosmeri Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok. Karina Melisa Estrada Alana. Present teacher. Present teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Miguel Ángel Domínguez. Present teacher. Present. Ya se la paso teacher. Nelson Iván Alparo Flores. Present teacher. Ok. Sí. Ya la pasamos. Olga Marlene. La mascarilla. La mascarilla. Present teacher. Ok. La voy a tener que usar. Y sabes que digo. Mañana me la pongo. Ok. Zenaida América Domínguez Ascenso. Present teacher. Ok. Silvia Zuleima Rodríguez de González. William Mauricio González García. Present teacher. Ok. Johanna Beatriz Orellana Acevedo. Ok. Excellent everybody. See you Monday. See you Monday. See you Monday. Bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Have a nice weekend. Thanks teacher. Ok. Ok Miguel. Ok teacher. Ahorita. Con el tema que vimos ahora. No tengo dudas teacher. Yo creo que no. Por el momento no tengo ninguna inquietud. Estamos bien claros. ¿Verdad? Ajá. Sí. Todo lo he ido comprendiendo. Tranquilamente y bien. Ok. En lo que tuve inquietudes fueron en las tareas. Que no me dejó guardar bien la respuesta. No sé si me faltó algún punto. Proveí de varias formas. Se acuerda que le escribí y usted me dijo bueno mándelo así porque realmente sí siento que me di reata ahí. Sí. Pero al final. No sé. Primera vez que me pasa eso. Sí. Fíjese que es que como las plataformas digamos prácticamente es un robot verdad. Ajá. Entonces ellos ya vienen programados. Cómo tienen que recibir la oración y a veces como la programan digamos que el apóstrofe para hacer la contracción el que nosotros tenemos en la computadora no es el mismo con el que viene programado. Sí. Entonces a veces eso nos afecta lo que sea lo que hace. A veces pasa así como como le digo no una vez me había pasado pero al final ojalá no me vaya a afectar verdad pero. No 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 claro que no. Ajá pero pero sí. Y por el momento nada tranquilo. Del tema que di el miércoles no hay alguna duda porque ese tema yo siento que lo di fatal la verdad ese día sí estaba. El miércoles. El miércoles. Era el good y el good light. Fíjese que no lo entendí bien. Yo sentí que esa clase la di. De hecho de hecho sí tomé un montón de apuntes. Ahí puede ver aquí. Sí así es. Ajá tomé un montón de apuntes. Entonces siento que ya ahorita solamente repasarlos y verdad para ir que la mente vaya absorbiendo porque realmente ahorita sí. Sí siento que es demasiada información que si no se repasa se va acumulando y al final uno no logra comprender. Correcto. Es que el inglés. Veámoslo como un deporte. ¿Verdad? Si ustedes fijan el futbolista. Si solo se dedica al físico va a ser bueno en el físico pero no va a ser bueno en el táctico. Tiene que llevar el táctico. ¿Verdad? Luego del táctico tiene que llevar la salud, el cuido, ¿verdad? La alimentación, medicamento, no estar enfermo. Luego tiene que estar pendiente practicando. Si él es especialista en tiros libres, practicar tiros libres. Si es delantero, definición. Si es volante, marca, pase. ¿Verdad? Lo mismo es el inglés. Hay que estar practicando, ¿verdad? Cómo escribirlo. Cómo pronunciarlo. Y cómo escucharlo. Entonces hay que llevar esas tres cosas, ¿verdad? Y a veces es lo que más nos cuesta en el inglés. Lo que más me ha costado a mí es la hora de formular las oraciones. Pero al final, ¿verdad? Cuando usted nos pone así en los break in room, siento yo que uno va agarrando confianza. Correcto, sí, sí. Es que esa es la idea de los break in room, ¿verdad? Que ustedes sientan el momento real del uso del inglés. Del uso. Tanto escrito como verbal. Verbal. Ok, de ahí por lo demás creo que estamos bien ahorita. Excelente. Nos vemos entonces el lunes. Ok, feliz fin. Ok, good night.